Música 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 Ok, ok, la cosa de nosotros No, no me menti, no, no, no Bueno, 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 ok, la cosa de nosotros Un episodio más Con el señor Luciano Luce Por acá el Juancho 100 Por acá Quelen más Play Y presentan El Poca de nosotros Un episodio más Aparte Aparte Aparte, ve, aparte ¿Por qué estás apartado? O sea, ¿es parte de algo? No sé ¿Cuál, por lo menos para ti Juan ¿Cuál es el El video que más te gusta De la cosa de nosotros? Coño No sé si llamarlo O sea, por recuerdo Pero el que más me gustó Que yo considero que más disfruté grabando Fue el del cementerio En el que inició el personaje del fantasma Y de verdad estábamos metidos en un cementerio Sí Tú sales bailando Atrás hay una estatua de un niño Ah, sí Mira Si en verdad nos están viendo espíritu Y todo este tipo de entidades ¿Por qué no darle un momento de gracia a ese tipo de entidades? De repente está atrás de alguien, atrás de nosotros ¿Me entiendes? De repente se va a hacer Coño, sí soy, sí Sí soy, sí soy, sí soy Por eso Creo que a lo que a uno le da risa A mucha gente también le da risa Sí A veces quien no, ya no, pero La vergüenza, mano Como le dije a MaFly el otro día La vergüenza solo sirve, mano Para desperdiciar momentos de tu vida, ¿sabes? Juan, ¿y te gustaría interpretar distintos tipos de personajes? Me encantaría Me encantaría porque No sé, o sea Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho Es la actuación Que nunca he... Sí Es practicado Una vez, estuve un tiempo en un teatro En un teatro Claro ¿Tú hacías obra, mano? Sí ¿Qué obra hiciste? Un doctorado Ah, te vacilaba el doctorcito Sí Yo era el personaje principal En la escuela En la escuela también Formaste parte de algunas obras Sí, formé parte de algunas obras, bailes y vainas Pero eso, o sea El mundo de la actuación a mí siempre me ha llamado mucho la atención Bueno, a mí me... Yo participé en algo así Pero en versión más... O sea, más... Mi color, ¿verdad? Yo representé una canción del Dengue Ah... Del Patanaca Y yo era un caucho ¿Eras un caucho? Yo era un caucho, mamá Recuerda que una vez Que una vez yo en sexto grado, si no me equivoco Hicimos un baile de Thriller En la escuela No, y también por lo menos Yo estuve en obras y sé que Juan también Y que la vaina de la crucifixión de Cristo Ah, sí La vaina de la última cena El baile de la hamaca De cierta forma me parece también loco Así como que lo de la actuación Porque llega un momento en el que no sabe verdaderamente ¿Cuál es la personalidad o la actitud de ese artista? De ese intérprete Bueno, al otro que vimos en los recuerdos de la vida Y en los videos de la vida De 2006, 2007, 2008 Yo salgo en un video musical Una canción ahí que te habla de droga Una vaina así que deja la droga Una mona Y yo salía con un árbol chiquitico Con mi pelito largo así tipo un guito Con una gordita para atrás Unos lentes negros Y haciendo así ¿Qué? Mira, yo también salgo Yo también salgo un video musical Que fue grabado en Ecuador Veee Ah, sí Yo vi Una canción romántica Una canción ¿Pero sabe el tallo esto? Sí, está Sí, sí No, el proyecto en edición la ponemos Hay tiempo que la gente también Lo vacile cuando lo vacilemos Ok, ok La cosa de nosotros Le pongo un coñazo y ya Pero tiene que estar como que No, no sé Qué feo Ese No, no No, no Mira No era uno en el que había como una fogata y vaina Ese es el que yo recuerdo ¿Una fogata? Sí Ahí está esa mía, ahí está Ahí está Ahí está Ahí había un volumen Sí, una flag Ese supuestamente era mi novia Hola, hola, hola Había un otro fogata ¿Para eso se puede poner volumen de esto? Sí, yo creo que esto no tiene que ver Y supuestamente eso es lo que es mi novia Ella Ella Mira Otro flaco Sí Ajá Ella me la tomó Y que está cantando al novio Sí Ajá Recava esta galla Yo pago Ajá, ¿ya la abrazo? Ya, no Ya Mira, ahí está vivo y todo Ajá Ay, Dios mío Qué bono Ajá Ajá, bueno eso Sí Ajá, ya le bailó Yo no 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 Lo que pasa es que mira, lo que pasa es que Dave estaba como que tratando de entrar en una cuestión de esto mismo, pero por su vaina de modelaje, porque ella practicaba modelaje en Ecuador, y yo la fui a acompañar porque ella me dijo, acompáñame que vamos a grabar un video musical. Lo que pasó fue que hacía falta alguien, supuestamente, que se... Estaban buscando a alguien con un porte, el físico que tienes como... Entonces, entonces salió el productor a buscar a alguien de los que estaban en el público, el loco es lo que me vio y me dijo, vente, vente, vamos a grabar, tú vas a ser protagonista y vas a ser... Sí, sí, y tú vas a ser protagonista, vas a actuar como novio de ella, vas a estar como que estás molesto y vaina por lo que está pasando, y eso fue, así fue la cosa. Ese video se hizo el mismo día, todo eso se hizo el mismo día. No se fue el control. No se hizo eso, o sea, probamos que mantienen a los pobres. Perdón. ¿Y tú quisieras saber antes de morir? Mano, yo siempre he sido una persona que me gustaría conocer el universo, mano. O sea, por lo menos está arriba así vacilándome las estrellas, mano. Salir de lo que tú dijiste es que el planeta Tierra es una nave espacial que es donde nos mantenemos. Tiene como razón, ¿me entiendes? Porque dice que el planeta Tierra es una nave espacial que es autosustentable que se creó hace mucho, y por eso es que está tan bien entre el sol, la distancia del sol, tiene su luna, tiene su este bien posicionada para que siga girando. La teoría es que hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. En ese tiempo en el remoto, McFly se volvió loco, la cosa de no ser. Autosustentable. Bueno, eso es. Es un auto que te sustenta. O sea, un auto autosustentable sería, ¿a qué abarcaría autosustentable? La camioneta esta es la versión del DeLorean de volver al futuro, ¿sabes? Auto que sustenta. Que sustenta. ¿Cuál es el sinónimo de sustenta? Sustentar. Cuando los aviones tienen un vuelo muy largo que viene un avión a echarle gasolina, es un avión sustentable. Verga. Claro, porque le sustenta, le agarra, le mete la manguera y autosustenta por dentro. No, o sea... Son cosas, pues, son cosas. Bueno, no, sí, eso, eso, que vamos, de repente va a salir un cortico aquí de Juan, que participó en un video musical, y otro donde yo salí chiquitico, si lo conseguimos. Mira, por allá, y por allá si lo conseguimos están allá, y por aquí ponemos aquí una fotica, otra fotica, que si lo pusimos. Si no, no va a salir nada. Exacto. ¿Quién sabe el positivo? Algo así llamada. El perfume, el cigarro, es una sustancia nociva. Y es una vaina adictiva. Que es, si te entras, no puedes salir. ¿Entiendes? Si te entras, ¿cómo te va a entrar? O sea, un cigarro te entra por el humo porque te entra el humo. O sea, sabes que estás tranquilo en la calle, y se te entró el cigarro. Y te volviste adictivo al cigarro. O sea, tú agarras un cigarro, se te entró, y te volviste adictivo. O sea, yo soy adictivo. O sea, yo no tengo la culpa. O sea, yo no tengo la culpa. Como me traigo un cigarro, ahora yo soy un cigarro. Porque se une. O sea, no es culpa mía que yo fume cigarros. No es culpa mía. Por yo hacer un cigarro ahora. O sea, no fume. Eso es lo que digamos, no fume. ¿Qué? No fume. No fume porque no es lo que cauciona. Nada más dos, ¿qué? Dos al desayuno y ya. Y ya. Va a empezar el día. La cosa de nosotros. No smoking. No smoking. No. La cabeza se agarró por allá. No. Ajá. Entonces. No. Ya vimos que no fumaran. Este. Ya. Por lo menos YouTube. Nos va a poner un poquito más arriba. Ok. Llegate. Llegate. Abre. Tú hablas. Porque eres bulto de malandro. ¿Qué es el rolando? ¿Qué es el rolando? Te van a quitar las geas. Tú eres familia. Tú que eres familia. Ni en familia. Ni en nada. Yo tengo mis geas tranquilos. Y la clase. Lo que. Rondón ya. Lo que. No va al aire ahí. No, 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 no. Le ponemos aquí una borrosa para lado. ¡Borre. Vete a p***a! Estamos grabando. Ahí está. Ah. También entrevistando el pana. Sí, vale. ¿Cómo se llama el chon? El cosa de nosotros El cosa de nosotros Besos de tres, se llama Lime El trencito humano se llama ¿Va a participar? No No estoy Si ustedes se agarraban con cerveza ¿Le permite eso en Youtube? No, 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 nosotros tenemos... Esa es la publicidad la Vecca Vecca no juega, se estaba vacilando la vagina Ve que no corteas Quintón Rindy Pero, pero, pero Entra en la calle de Santa Fe Pero, pero, pero Pero, pero, pero Y tu pizza no miento, eso es lo que pasa A ver Tienes media hora hablando aquí con un colón Ya pues, este... Bueno bueno, eso no ha sido pues Que nosotros, con este proyecto Ahora, va a ser así, ¿me entiendes? O sea, no se esperen Lo de siempre, no se esperen la costumbre No se acostumbren a nada Porque todo va a ser como que estuvo esto y ya Nuestro contenido Y ya viene otra cosa, viene otro contenido por aquí Su trocosito, su pa allá De repente están aquí, estamos aquí hablando paja Pum, de repente sale otra gente por ahí Que ustedes en verga Y esta gente está... Ese alienígena que... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No Yo tampoco ¿Tú? Yo tampoco sé Exacto, nadie sabe Y bueno eso, que el proyecto de Juti va a ser... Va a evolucionar Desde que ustedes lo rescataron de hace dos años para acá Y hasta la fecha con cientos Más de cien... Publicaciones Y coño, son entre videos y short Pero son cien más de las que la gente Viendo Juti todos los días no hace ¿Entiendes? Hay mucha gente que solo tiene Juti Una cosa es ver contenido y la otra es hacerlo Y subirlo para que lo vean Y es como en la vida diaria el trabajo O sea, en el trabajo uno trabaja para que el jefe Tenga una vida mejor Eso sí Y que nos sorbí que Sí, sí, eso, eso Oye, güey Chao, güey ¡Ah, güey! ¡Mirad! ¡Nah! ¡Mirad, mira, Gorila, güey! ¡Nah, Gorila Blue! ¡La cosa de nosotros! ¡La cosa de nosotros! ¡La cosa de nosotros! ¡Kermia, Flávio, Luciano Luchi, Boncho Gatien! Recuerden... Juan promueve la violencia a las personas pobres Eh... Nos vemos...